Un minuto de esperanza Hay más de 100 billones de galaxias en nuestro universo, cada galaxia contiene más de 100 billones de estrellas, nuestro planeta viaja a 67 mil millas por hora alrededor de una bola de fuego que llamamos sol a tal distancia y velocidad que hace posible la vida, vivimos en medio de un universo tan grande y tan asombroso, con razón, decía el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y qué es el hijo del hombre para que lo visites? Qué poderoso saber que el Dios que sostiene nuestro planeta es el Dios que tiene memoria de ti, el Dios que sostiene nuestro universo es el Dios que te sostiene a ti. ¡Gracias!